Hola, hola, qué tal, gusto saludarles, bienvenidos a, perdón, es que está... Ya que estabas volando, la verdad. Pero no, pero no, espérate, ¿cómo crees? Oye, está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? Coméntenos cómo es que mezclan toda esa sabiduría y todo lo que es los distintos tipos de ayuda. Pues, la verdad es que no hay distintos tipos de judo, el judo es el mismo aquí y en China, el judo es universal. Bueno, pues vamos a tener que irnos a un corte y después del corte... Continuamos con más... De MDM Deportes. Las promociones se van así, muy rápido, eso es lo que persona mucho. Como los días, así se van las promociones. Sí, de verdad. ¿Como el agua? Como el agua. Así se van las promociones. No entendí. No, no, no. Mírate que estoy bajito. A ver, ¿quién es el hombre? Él. ¿Quién es el hombre? Él. Imagínate. Ah, ya. Habla. Sí. Mira. Es correcto. No, pues ahí está. Ay, mamacita. Qué rico. Ay, Dios. Mira, así hasta te ves con más cabello, Gustavo. Ahí está. Hasta poco se ve. ¿Qué hubo? Ahí está. Está aquí. Está aquí en la pelona. Y sabes qué, que en la cuesta de enero, pues solo que uno anda viendo ese tipo de promociones para hacer rendir el gasto, pues. ¿A poco a ti ya te pegó la de la cuesta? Pues es que yo ya que, pues tengo que rendir el gasto, que alargar ese gastito. Si no estás viendo que ya se me acabó la del gasto, inconsciente. Es que van a ser pases sencillos. Sí. Sí. Es que nos quedamos con el otro. No, no. De hecho, sí. ¿Qué pasa? Usted lo sabe. ¿Qué pasa? Para que usted lo sepa, es difícil para contarlo, pero somos aquí muy bizneros. No, no es cierto. No, no es cierto, público querido. Directo. Lo que pasa es que venimos meramente por una necesidad económica. Sí, nosotros podríamos estar robando, matando o asaltando. ¿Qué no sabe? Oye. A ver, vuelta, ya dijeron, ¿vuelta o no? ¡Fuelta! 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 Jueves de chapus, chapulineros y tigurillos de MRC. Muchísimas gracias, muy amable. Es que se ven los marros, ¿no? ¡Ay! ¿Para qué pasas de sangre? ¡Fuelta! 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 Estamos de vuelta, amigos de MBM Deportes. Y bueno, a veces nos agarran un poco movidos. ¡A veces! A veces, nada más. ¿A veces? A veces. Y nos... Bueno, estábamos aquí ya listos, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Este, vámonos. ¡Nos encargamos! ¡Vámonos a nuestra siguiente información! ¡Vámonos, espérame! Esto está bien... ¡Vámonos... ¡Vámonos... ¡Vámonos ¡Nos encargamos! ¡Vámonos, espérame! CC por Antarctica Films Argentina